Falsos policías robaron en una avícola al noroeste de Guayaquil. Los antisociales se llevaron 9 mil dólares en efectivo, entre otras pertenencias del propietario y empleados. Los sujetos realizaron varios disparos. Veamos. Siete horas con diecisiete minutos se aparecieron en el bloque 10 de Flor de Bastión. Dos vehículos en el que se bajaron sujetos armados y se presentaron como policías, portando armas de fuego. Eran siete con los conductores, cinco se bajaron e iniciaron el robo en la avícola, ubicado en el noroeste de Guayaquil, tirando a todos en el interior al piso y amenazando afuera a los empleados. Y a los pocos segundos, huyen disparando por reiteradas ocasiones. Todos portaban gorras, pasamontañas. Dos tenían chalecos similares a los que utiliza la Policía Nacional. Tenían el logo de la Policía Nacional. ¿Qué decían ellos? ¿Qué te dijeron? Llegaron en el momento, patearon la puerta e ingresaron al cuarto mío, el de mi cuñado, que es el propietario de la avícola, diciendo, pejo hasta el piso, al piso, policía judicial, nadie se mueva. Llegaron y nos dijeron, ¿dónde está el dinero? Sabemos que aquí hacen lavado de activos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Se llevaron 9 mil dólares en efectivo y un cheque de 1.400 dólares y teléfonos celulares. Los perjudicados vivieron momentos de angustia. Creían que eran gendarmes, pero todo terminó en un violento asalto. Y nosotros, al salir de atrás de ellos, nos disparan. Tenemos tres impactos de balas en la casa. ¿En la casa? Una en la ventana y otra en el vehículo. El operativo que ejecutó la Policía Nacional inmediatamente terminó con la captura de un sujeto a quien le encontraron, un teléfono celular en su vehículo. El móvil pertenecía a una de las víctimas. El señor supo manifestar que él no desconocía del móvil, de cómo ha llegado en su vehículo, ya que minutos antes él ha hecho una carrera como taxi y ruta. Aún se investiga la identidad de los antisociales y las placas en los automotores, que utilizaron los falsos policías, que dieron el golpe la mañana de este martes. Los perjudicados dieron más detalles a la Fiscalía, informó Charlie Pisa. Bueno, ahí se ve la situación como se presenta. Utilizan los uniformes y desde hace mucho tiempo estaba en marcha una posibilidad de hacer una ley o una disposición de la prohibición de uniformes policiales y militares. Porque aquí cualquier hijo de vecino, cualquier delincuente se viste de policía o de militar y ahí están los resultados. Uno de ellos incluso me parece que cuando sale lo veo más bien con un cuchillo que con una pistola. Porque el que se baja primero con la chompa de policía, tiene tremenda pistola en la mano. Tremenda pistola que rastrilla antes de entrar. Otra cosa, Lunita. ¿A dónde hay que buscar cuando salen estos datos así? Lunita. Ahí te tengo ya que buscar. Ah, ya. ¿Cómo sabían que ahí había plata? No, ¿cómo sabían que ahí había plata? Solo pregunto, no estoy haciendo ninguna acusación. Pero eso demuestra de lo que son capaces y cómo están organizados mi querida Bombón, mi querido José Luis. Vuelvo a insistir en lo que ya he dicho y no lo digo de loco. Más vehículos policiales de dos llantas y menos de cuatro, o por lo menos más de dos que de cuatro llantas. ¿Por qué? Por la facilidad de movilidad, por la posibilidad que esos vehículos de dos llantas entran a cualquier sitio, se pueden subir por aceras, por pasos elevados, etcétera, etcétera. Es decir, esos vehículos servirían como neutralización de los vehículos que generalmente utilizan los delincuentes. Ahí en carros, sí, pero es fácil movilizarse con motos, porque además, teniendo ustedes más motos, pueden visitar más sectores y meterse a más sectores en donde la delincuencia actúa y que no son sectores muy visibles normalmente. Bueno, desgraciadamente, hay que darte la razón, mi querido Hugo, en el asunto de los medios de transporte que tiene que utilizar la policía y también, pues, de la ley que sacaron sin acuerdo y a muchos, a muchos les descomisaron mercaderías en tiendas que tenían para vender, porque la gente llegaba, cualquier hijo de vecino se compró un uniforme completo de general de la policía. Se compraba el uniforme completo hasta con la gorra y los zapatos. Y usted, porque él pasaba de agacha en cualquier lugar. Hasta las medias. Hasta las medias, hasta el calzoncillo. Le olían las medias a policía. A policía, huele a general, huele a soldado, porque era facilidad, una libertad que había. Empezaron, empezó a salir tanto delito y, pues, fueron a contrarrestar ese, pues, un poco la baja de obtención de uniformes. A usted le consta, como uniformado, usted sabe que es una realidad. Pero ahora, de un momento, de un momento acá. Hasta las insignias. Hasta las insignias las compraban, ¿verdad? Hasta los parches de cursos especiales. Hasta eso los compraban. Para caerista, comando, y hombre peruana, selva, tigre, etcétera. Sí. Usted veía algunos con gorra de comando, con gorra de esos de los que están en la selva, del ejército. Y pasaba como que si fuera un gran héroe. Se ponían las insignias saltador libre. Y eso cualquiera no es saltador libre. Cualquiera no es jefe de salto. Pero ahí cargamos las medallas. Todos sabemos. Y la policía descomisó todo eso. Bueno, digo todo porque es una forma de decir. Y era prohibido andar con uniformes en la calle. Hasta la tela esa camuflada se llama esa. También prohibido. Correcto. No era prohibido. Pero de un tiempo para acá. Ahora, usted en cualquier momento ve a un policía y no es policía. En cualquier momento un policía va, lo entuca, lo sorprende en la carretera. Le quita hasta la partida de nacimiento y sin ser policía. Porque usted se detiene en la carretera. ¿Qué se va a poner usted a preguntar? ¿Será o no será? Sino que responde. Usted sencillamente responde como ciudadano al llamado a la autoridad. Señora, a la derecha. Y usted se pone a la derecha. Mírenle la pistola. Revíseme. Alguien con chompa. Mírenle la pistola, vea. Vea, vea. Así es. A mí me parece que era la respuesta. Pero ahí, este robo, este robo, hay que hacerle el seguimiento. Totalmente. ¿Dónde más se habrán robado de la misma manera? Estos tipos no eran aprendices, no eran principiantes, no eran novatos. Ya estaban ya peados. Ojo al piojo. Miren, han perfeccionado el delito. Claro. Son más avesados. Han hecho un seguimiento. Han hecho una topografía. Eso. Precisamente antes del inquire. Y toda esta inteligencia, entre comillas, que debería utilizarse para otras cosas, para un trabajo por derecha, lo utilizan para aquello. Ahí están los... José Luis. ...del principio. Sí, tío. Busca por dentro. Claro. Correcto. Correcto. Claro. Busca por dentro. Oiga, y escúcheme algo que va a decir. Busca tú o puede irse por acá. Entran de sorpresa porque están vestidos, ¿no? Como policía. Y le dice, bueno, aquí estamos, dice, policía. Policía de inmediato. Entonces, los trabajadores que están a un lado, pues si ves que hay un lado, parece que me imagino que le están sacando las cosas, el pollo y las plumas. Y dice, ah, ya vamos, ya. Le hacen caso, nos acatan las órdenes, entre comillas, y van tranquilos. Ya después, cuando ya comienzan a llevarse... Ahí es que reaccionan. Ahí reaccionan los trabajadores. Mira ese de buzo. Se tiene que agachar ese buzo rojo. Se tiene que agachar porque este dispara. Y sin comprensión ni piedad. A ese punto del robo. Ya todos sabían que era robo. Ya, pues. Pero siempre se prenden de rango. Los soprenderon. Mira, la gente se quedó tranquila. A ver, señores, permiso. Con su permiso. Vamos a hacer un operativo de rutina. Un trabajo de rutina. Ah, bueno, la policía. La seguridad. La policía nos está dando seguridad. Pájese, señor. Hasta le abrieron la puerta. Dice el señor que han dicho que... A ver, ¿dónde está la plata? Que aquí están lavando. Cuando ya estaban adentro. Aquí tenemos la lucha que están lavándoles. Estaban lavando. Estaban lavando la tripa de gallina ahí. La tripa de las gallinas. ¿Usted ha lavado tripa alguna vez? Claro. Y después, cuando lo cogen, se ponen a llorar. La tripa de chancho. Bueno, vamos a hacer una pausa, tío. Y salen cuatro lloronas alquiladas ahí a decir que son el sostén de la familia. Sinvergüenzas, delincuentes. Oh, no, siempre. ¿Y esa chapa de quién era? Es de mi tío que se murió y me la regaló. Ah, oiga, y dice, es que me vine a tomar una foto con las gallinas para el Facebook. Para el Facebook. Hacemos un selfie, un selfie. Con las gallinas peladas. Gallinístico, bueno. No.